Las zonas arqueológicas de Las Ventanas en Juchipila y el Cerro del Teúl en el Teúl de González Ortega podrían estar abiertas al público en general a partir del segundo semestre de este año, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encuentra realizando adecuaciones en estas áreas. En una fecha no la tenemos todavía definida, estamos trabajando para generar las condiciones de que a la breve edad puedan ser abiertas las zonas arqueológicas. Como ustedes recordarán, prácticamente ya estamos en la etapa de generar la infraestructura para que se pueda atender al visitante, estamos trabajando en ello, en generar todas las condiciones de seguridad en ambas zonas arqueológicas. No tenemos una fecha definida, pero estamos trabajando tanto en Las Ventanas en Juchipila como en el Cerro del Teúl para que en el transcurso de este mismo año puedan ser abiertas las zonas. El proyecto se ha planteado como toda una zona arqueológica y no como dos espacios diferentes, ya que estos lugares guardan una importancia trascendente en la historia del país, puesto que fue ahí en donde se llevó a cabo una de las batallas decisivas para la conquista. Estamos hablando de toda una zona arqueológica en el estado, de una región arqueológica en el estado. Hemos manejado el proyecto desde ese punto de vista, no tanto como dos zonas arqueológicas independientes o aisladas, sino como toda una región que históricamente tuvo una importancia muy trascendente para la historia, no únicamente de la región occidente del país, sino para el país mismo durante el proceso de la conquista. Recordemos que en esta región fue donde se llevó a cabo la batalla del Mixtón, una de las batallas decisivas en el proceso de la conquista del norte de nuestro país. Derivado de los trabajos arqueológicos, se han rescatado diversas piezas históricas que serán expuestas en un museo en el Teúl de González Ortega. El delegado de Lina aseguró que hasta el momento no se ha dado casos de saqueo, aunque se han recuperado piezas que la comunidad tenía. Ha habido durante todo el proceso de investigación, incluso anterior a proceso de investigación, bastantes elementos asociados a la zona arqueológica, bastantes elementos de cerámica, de lítica, que de alguna manera se han ido recuperando conforme se ha ido llevando el proceso de excavación. Todos estos objetos se encuentran en el campamento que tenemos de manera permanente en el Teúl de González Ortega, en donde han sido clasificados, en donde se les ha dado la atención de primera mano, limpieza, estabilización, se han embalado y se encuentran debidamente resguardados, para que en su momento, que se generen las condiciones de poder abrir un museo de sitio en el Teúl de González Ortega, se puedan utilizar estas piezas. Previo al inicio de los trabajos de investigación, sí hubo material recuperado por las propias personas del Teúl de González Ortega, pero afortunadamente esta es una región, como les comentaba, que tiene una gran, gran conciencia de identidad. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta. César Horta